Horóscopo de Libra para hoy, 12 de enero. Libra, gastarás mucho dinero pero te sentirás bien con lo adquirido, tienes acierto. Notarás que tienes buena suerte en la economía, verás como todo te sale bien. Puedes tener oportunidades de tipo financiero, estudia posibles inversiones. Te vas a sentir bien y con ganas de hacer algunos cambios en el trabajo, adelante. Si corres riesgos en el amor, te saldrá muy bien, olvídate de los temores. Conocerás gente nueva y te lo pasarás genial, tienes buena racha en lo personal. Personas cercanas a ti necesitarán tu ayuda y consejo, debes dárselo. Posiblemente te llamen los amigos para salir, anímate, lo pasarás muy bien. Te sentirás alegre y con muy buen ánimo, no dejes que nada te perturbe. Deja de aburrirte y sale un poco, te vendrá bien tomar el aire y despejarte. Solo te apetece un poco de tranquilidad y es muy posible que hoy la consigas. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.